Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio presentado por Yerba Mate Carayá, aquí en Canal E, El Arrasador, con libretos y locución de quien les habla José María Troche, presentado de manera exclusiva por Yerba Mate Carayá. A poco más de 80 horas del Clásico del Domingo Venidero, se barajan ya nombres de cambios, estrategias, formaciones para el gran partido entre Cerro Porteño y Domingo y Olimpia, perdón, del Domingo Venidero en la Olla Monumental. Mientras que por el lado cerrista, hay más dudas que certeza en la futura alineación, desde que los jugadores disponibles son los mismos que empezaron esta segunda parte de la temporada 2024, y de esta manera se determina que la selección debe surgir de una nómina de unos 20 jugadores que se turnaron en los distintos partidos y podemos afirmar que una sola vez, ni una sola vez, Manolo Jiménez repitió el mismo equipo. Y aunque su mejor partido fue ante Esportivo Luqueño cuando triunfó por 4 a 0, no volvió a alistar esa formación, aunque algunas cosas van quedando claras en el plantel. El delanterio en punta preferido es Chico da Costa. Enzo Jiménez se adueñó del centro del mediocampo con Carrascal. Pachi Carrizo es poco menos que imprescindible. Desde que volvió Ronaldo de Jesús, está y no está. Brooks perdió la titularidad. Se mantienen Alan Benítez, Baez y León en la línea defensiva, y Jean Fernández va a volver, si está en óptimas condiciones para el domingo, según dijo el entrenador. ¿Quiénes los acompañan? Bueno, esta es la duda. Y para esos lugares disponibles hay media docena de candidatos, algunos de los cuales, salvo otra atrevida disposición del DT, los electos saldrían de entre Iturbe, Churín, Viera, Tiris, Damota, Morel, o repito, algún otro tapado que podría hacer sorprendernos. Pero lo seguro es que la alineación definitiva no la conoceremos, sino en la previa del domingo, el día del partido, alrededor o poco después de las 3 de la tarde. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de fútbol hay mucho de qué discutir. Pero si hablamos de yerba mate, nada que decir. Yerba mate carayá es la mejor yerba paraguaya, para mate, tereré y un riquísimo cocido. Yerba mate carayá, pedilas al 0992-4044-33. Y si hablamos de Olimpia, no hay razón para dudar de que el tanque Palermo se decidirá por el mismo equipo que ha logrado armar en las últimas tres fechas que, salvo razones de extrema urgencia, que no las tiene, mantiene un mix de experimentados como los históricos de la defensa, el mediocampo y el tanque plato, quien ha jugado todos los partidos de este torneo. Junto con algunos juveniles que se han estabilizado en el equipo y que seguirán allí, aún cuando Derlis González ya está recuperado, pero que no sería utilizado desde el principio, sino reservado como primera opción en caso de que las cosas no se den como parece que podría ocurrir. Dadas estas circunstancias, podemos decir que, de los dos, el que tiene más definida su alineación es Olimpia. Salvo que Palermo decida jugarse por Derlis González, el equipo jugaría así Gastón Olveira en el arco, Olmedo, Guarreto, Capazo ya marcó dos goles, Zavala, importantísimo en el ataque, en la defensa, en el mediocampo, Rodney Redes, ahora también goleador, Franco Sallas, Richard Ortiz y Eric López de gran rendimiento. Bueno, de los de Richard ya se sabe. Y adelante seguirán o seguirían o podrían seguir el juvenil Hugo Benítez y Lucas Prato. Si fuera llamado Derlis, entraría en reemplazo de Benítez. Y por el campamento Azulgrana, no se puede decir que esto vaya a ser seguro, pero sí, varios de ellos como Jan Fernández, solo si está 100% en condiciones y no seguiría Alex Arias. Alan Benítez, Melgarejo o Ronaldo de Jesús, yo me inclinaría por Ronaldo. Baez y Diego León en la defensa. El mediocampo, bueno, ha venido jugando este mediocampo en los últimos partidos. Y Turbe, Enzo Jiménez, Carrascal y Derlis Benítez. Pero hay otros que pueden ser utilizados también y que bien podría recurrir a ellos, en este caso el entrenador. Y adelante todo hace indicar que los que estarán allí serán Carrizo y Chico da Costa. Pero bien, esto podría variar totalmente según lo que ocurra entre hoy y el domingo venidero. Los árbitros serán designados mañana después del mediodía, junto con todos los que actuarán en la sexta fecha del torneo clausura y en todos los partidos de las demás categorías del fútbol paraguayo. Yerba Matecada ya tiene sabor a monte porque procede de los yerbales vírgenes del Alto Paraná, donde son cuidadosamente seleccionadas las hojas y procesadas con la mejor tecnología yerbatera que se conoce en el país. Esto le permite conservar ese gusto único, especial, probar, no te vas a arrepentir. Yerba Carayá tiene sabor a monte. Acordate, teléfono 0992 40 44 33. Y la vas a tener en tu casa. Hablemos del próximo fin de semana. Entre mañana y el lunes, bueno en realidad entre hoy y el lunes, se van a jugar todos los partidos correspondientes a los campeonatos oficiales de la APF, incluyendo el fútbol femenino y los encuentros de las divisiones inferiores de todas las categorías. Pero hablaremos solo de los encuentros de la primera, de la intermedia, de la B y de la C de nuestro calendario habitual. En la división de honor, mañana viernes, Esportivo Luqueño Guaraní a las 17.30 en el Feliciano Cáceres. Y 2 de mayo, Esportivo Trinidense a las 20 en el Río Parapití. El sábado 17, General Caballero Nacional a las 16.30 en Caarendí. Y Sol de América Tacuari a las 19 en el Luis Alfonso Guiañi. El domingo, Cerro Porteño Olimpia a las 16.30 en la Nueva Olla. El lunes, Esportivo Ameliano Libertad a las 18.30 en el Estadio Martín Torres. En la intermedia, mañana, Resistencia Santaní, San Lorenzo Recoleta. El sábado, Fernando de la Mora Rubioñú, Colegial Estén Betaré. El domingo, 3 de febrero, 12 de junio, Martín Ledezma Guaireña. Y el lunes, Independiente Carapéhuá y Encarnación Pastoreo. En la primera vez, tendremos estos partidos. Varios de ellos se juegan en la fecha, hoy. Casi todos, en realidad. 12 de octubre de Itagua, con 12 de octubre de Santo Domingo. Olimpia de Itaco, con 24 de septiembre. Cristóbal Colón y Embuí, con Esportivo Limpeño. 3 de febrero, Silvio Petirossi. 3 de noviembre, con River Plate. Benjamina Cebal, con 29 de septiembre. General Díaz Atlántida, Deportivo Capiatá, Esport Colombia. Y Presidente Ayes, con Cristóbal Colón, de J. Augusto Saldívar. Y en la primera C, mañana, viernes, 1 de marzo, Esport Coronial. Sábado, Capitán Figari Pinozá, Humaitá Pilcomayo, Oriental Esportivo Iteño. Y el domingo, concluye, con Valoy Rivarola, Juventud. Y Fulgencio Llegros, con General Caballero, de Ceballos Cue. Cuando hablamos de fútbol, hay mucho de que discutir. Pero si hablamos de hierba mate, no hay nada que decir. Hierba mate, cada día es la mejor hierba paraguaya. Próbala, no te vas a arrepentir. 0-992-40-44-33. El teléfono al que tenés que pedirla, si la querés tener en tu casa. Hoy concluye la serie de partidos de ida de las Copas Libertadores y Sudamericanas. Se destaca ampliamente el encuentro para nosotros, por supuesto, que sostendrán en el Defensores del Chaco, desde las 18, Libertad y Esportivo Ameliano, por la Copa Sudamericana. Y por el mismo torneo, también jugarán hoy, Paranaense, Belgrano de Córdoba, Boca Juniors, Cruzeiro de Belurizonti. Por la Copa Libertadores, los partidos de hoy son Nacional de Montevideo, San Paulo y Flamengo con Bolívar. Los resultados del martes, Libertadores, Gremio 2, Fluminense 1, Colo Colo 1, Junior de Barranquilla 0, San Lorenzo de Almagro 1, Atlético Mineiro 1. Por la Copa Sudamericana, el martes también, Huachipato perdió con Racing en Chile 2-0. Y Corinthians le ganó de visitante a Bragantino en San Pablo por 2-1. Resultados de ayer, anoche, Peñarol 4, de Strongest de La Paz 0, Talleres de Córdoba perdió en su casa frente a River por 1-0. Jugó en este equipo de River Plate Adán Barreiro, Botafogo sin el Gatito Fernández le ganó 2-1 a Palmeiras. En la Copa Sudamericana, Rosario Central y Fortaleza empataron 1-1, Palestino e Independiente Medellín 2-2, y Liga Deportiva Universitaria 2-1 con el equipo de Lanús que se impuso de visitante. Ayer, con goles de Federico Valverde y Kylian Mbappé, Real Madrid derrotó a la Atalanta de Bergamo, Italia, por 2-0, y se consagró supercampeón de la UEFA partido jugado en Varsovia, Polonia. Desde el mediodía de hoy, sigue el torneo Master Meal de Tenis con sede en Cincinnati, en el estado central norteamericano de Ohio. Hoy juega Carlos Alcaraz frente al francés Guelmounfil alrededor de las 7 de la noche de nuestro país. Ya salvaron la primera ronda, Tsitsipas, Isner y Zverev. El ruso Medvedev cayó anoche categóricamente ante el checo Gileheka por 7-6 y 6-4. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarme hasta este momento. Y gracias a Yeromamatecada ya por permitirme estar en contacto con ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao.